Nada me importa Que la gente diga que paso mi vida sin pensar en nada Nada me importa que la gente diga que no valgo nada y que no tengo nada Pero no saben que yo soy un hombre que todo lo tiene, que todo lo puede Pero ellos no saben que soy muy dichoso en mi ranchito, chiquito y bonito Porque allá tengo a mi mujercita que me espera para adorarme Y un lindo cafetal, y ellos no tienen nada Y un lindo cafetal, y tú no tienes nada Y un lindo cafetal, y ellos no tienen nada Nada me importa Que la gente diga que paso mi vida sin pensar en nada Nada me importa Que la gente diga que no valgo nada y que no tengo nada Pero no saben que yo soy un hombre que todo lo tiene, que todo lo puede Pero ellos no saben que soy muy dichoso en mi ranchito, chiquito y bonito Porque allá tengo a mi mujercita que me espera para adorarme Y un lindo cafetal, y ellos no tienen nada Y un lindo cafetal, y tú no tienes nada Y un lindo cafetal, y ellos no tienen nada Y un lindo cafetal, y ellos no tienen nada La rebanada de la sandía me da la gloria, me da la vida Que se parece con tu boquita cuando la beso de noche y día La rebanada, la rebanada, la rebanada, rebanadita Que está redulce la rebanada, la rebanada de tu boquita Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Con esa rebanadita, alegre me moriré Con esa rebanadita, alegre me moriré A donde quiera que yo me vaya rebanadita recordaré De la ternura que me has brindado y que yo nunca olvidaré Porque te quiero con un cariño que no se puede ni comparar Mi rebanada, rebanadita, con toda mi alma te descanso Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Con esa rebanadita, alegre me moriré ¡Oye! Dame la prueba mi amor, que ya me muero de sed Simulé Habeli Bu Sé cordón Gracias por ver el video. ¡Prépale! Jejeje ¡Uh! ¡Uh! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¡Ellale! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¡Unos dos! ¡Unos dos! Ya se ha encantado Andele doña Lupita Se acaba ¡Órale! ¡Órale! San Pico hermoso O puerto tropical Tú eres la dicha De todo mi país Y por doquiera De ti me he de acordar Por tu tesoro Al pobre haces feliz Son tus campiñas, petroleras, un primor, miles de obreros Y encuentran protección con las riquezas que tienes enrededor Eres orgullo de todita la nación Mata Redonda, Chinampa y Amatlán con Sacamixte Potrero y Cerro Azul están rodeados de pozos sin contar Siendo un conjunto de gran excéntritu Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz Pues desde Tuxpanas, Capanujo también, miles de antorchas, petroleras dan su luz Música Como en un sueño, por medio de esta rima al Gran Tampico Lo voy a dibujar desde Altamira, el águila y Cecilia hasta Arbol Grande La unión y Miramar, adiós la aduana con el muelle y la estación Mi vieja fuente de antiguos de Mesís, adiós la milpa de ese barrio de la Unión Donde las horas me pasaba tan feliz Adiós Colonia, el águila y la barra, Plaza Alegre y Parque Nacional Donde las horas felices me pasé, bellos recuerdos que nunca olvidaré Ya me despido de ese puerto sin igual, solo Dios sabe si al un día yo volveré Y de Tampico por siempre me de acordar Y mientras viva mis recuerdos le enviaré Y de Tampico por siempre me pasé, bellos recuerdos que nunca olvidaré ¡Epa! ¡Oíro! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Epa! 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 Brinquito pa' allá, brinquito pa' acá, brinquito pa' allá, brinquito pa' acá ¡Oíro! ¡Jeje, pa! ¡Echale! Brinquito pa' allá, 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 brinquito pa' allá. Gracias por ver el video. 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 Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita. Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita. Chupa, chupa rosa, chupa la mielecita. Chupa, chupa la mielecita. Chupa, chupa la mielecita. Tengo una novia hermosa. Y es linda como una rosa. Ella se llama Enriqueta. Pero todos le dicen que tal. Ella se llama Enriqueta. Pero todos le dicen que tal. Cuando por la calle vamos. Ella me hace enojar. Cuando al cine la llevo. Ella me hace enojar. Porque a todos les coquetea. Y eso a mi pues no me gusta. Cuando por la calle vamos. La gente comienza a gritar. Cuando al cine la llevo. La gente empieza a gritar. Cuando al baile la llevo. La gente empieza a gritar. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. ¿Qué tal la coqueta? Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. ¿Qué tal la coqueta? Porque con todos quiere bailar. Porque con todos quiere gozar. Porque a todos. A todos quiere. A todos quiere conquistar. Andale Lucía. Cuando por la calle vamos. La gente empieza a gritar. Cuando al cine la llevo. La gente empieza a gritar. Cuando al baile la llevo. La gente empieza a gritar. Y ya llegó. Y ya llegó. Ya llegó. ¿Qué tal la coqueta? Ya llegó. Y ya llegó. Ya llegó. ¿Qué tal la coqueta? Porque con todos quiere bailar. Porque con todos quiere gozar. Porque a todos. A todos quiere. A todos quiere conquistar. Para toda la gente bonita. De Querétaro. Oye. Persona. Pero. No. 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 Gavilán Pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero, se llevó mi polla el Gavilán Pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán, si me devuelves mi polla para acá, yo te doy un todito el gallinero. Se llevó mi polla el Gavilán Pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero, se llevó mi polla el Gavilán Pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán, si me devuelves mi polla para acá, yo te doy un todito el gallinero. Gavilán, 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 G Música Que bonitos ojos tienes Ana Berta Los confundo y me parecen dos estrellas Que bonitos ojos tienes Ana Berta Los confundo y me parecen dos estrellas Tus ojitos me están volviendo loco Tus caderas me vuelven otro poco Tus ojitos me están volviendo loco Tus caderas me vuelven otro poco Ana Berta Que belleza angelical Ana Berta Te llamo primaveral Ana Berta Que belleza angelical Ana Berta Te llamo primaveral Que bonitos ojos tienes Ana Berta Los confundo y me parecen dos estrellas Que bonitos ojos tienes Ana Berta Los confundo y me parecen dos estrellas Tus recuerdos los traigo dentro de mi alma Y te pido no me hagas perder la calma Tus recuerdos los traigo dentro de mi alma Y te pido no me hagas perder la calma Ana Berta Que belleza angelical Ana Berta Te llamo primaveral Ana Berta Que belleza angelical Ana Berta Te llamo primaveral ¡Oyelo! ¡Preciosa! ¡Preciosa! Puro rock and roll Ranchero P router Seducar Si es hijo K Center Si es hijo Si es hijo Si es hijo ¡Suscríbete! Yo tengo una novia, se llama Josefina Cuando ella baila suelta, parece gelatina Ella sigue bailando y no deja de bailar Luego termina y todos le empiezan a gritar ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Al verla le pusieron todos la gelatina ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Al verla le pusieron todos la gelatina ¡Ajoy! ¡Oílo! ¡Juntos, juntos, 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 juntos! ¡Órale! Luego que está bailando, yo la quiero besar Pero por gelatina, se hace del rogar Ella siempre es bonita y le gusta pachanguear Pero por movidita, le empiezan a gritar ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Al verla le pusieron todos la gelatina ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Al verla le pusieron todos la gelatina ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Que baile, que baile, que baile Josefina Ay, соз o si, desmay janda Señor usi convencerá Se une belle discusion De retour Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Pero las mujeres nunca se acaban La cosecha de mujeres nunca se acaban Nunca se acaban las cosechas de mujeres Nunca se acaban las cosechas de mujeres Nunca se acaban ¡Oído! Y también se acaba el viejito Y ese soy yo ¡Oído! ¡Vaya! Se acaba la sandía, se acaba el aguacate Se acaba el chile, se acaba la manzana Se acaba el camote, se acaba el durazno Pero las mujeres nunca se acaban La cosecha de 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 mujeres nunca se acaban ¡Epa! ¡Oído! Y todo se acaba Menos el hambre, compadre ¡Ay! ¡Oído! ¡Oído! ¡Y va para toda mi gente! ¡Jéjé! ¡Ándele, mesa del niño! ¡Jadereita, querétaro, compadre! ¡Eh! Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Hay quien la viera bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Hay quien la viera bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera Hay que la viera bailando la cumbia, como mueve de bonito su cadera Hay que la viera bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito ¡Oyelo! Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera Hay quien la viera bailando la cumbia, como mueve de bonito su cadera Hay quien la viera bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se alisa Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas que no te hallé? En tu casa no me quieres Porque la paso cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Comprar el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieres Ni modo Indomable Y nada más El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Un corazón para amarte Ve, corre, dile a tus viejos A ver quién da Más por su hija No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieres Eres ni modo Con que me quieras tú chaparrita Andele mi tamborero Y usted mi trompa de olé Yo he venido de tierra lejana Y he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata Se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo en momentos me mata Pero soy hombre y me tengo que aguantar Tantas de mezcal Que al fin nada ganamos Por ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Con ponernos a llorar Todos vamos llorando un cariño Todos vamos llorando un amor En cada alma se esconde una pena Y en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar el amor que se quiere No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere Con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Con ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya no siento Ya ni pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo Que hasta mis ojos se van a marquitar Y que me sirvan las otras bien llenas Que al amor yo le quiero brindar Mis tristezas, mis dichas, mis penas Y hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Con ponernos a llorar Que al fin nada ganamos ¡Oyelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a tu salud! ¡Vamos! ¡Jepa! ¡Uy! ¡Vamos! Una muñequita que yo conocí, le pedí un besito y me dijo que sí Una muñequita que yo conocí, le pedí un abrazo y me dijo que sí Una muñequita que yo conocí, le pedí cositas y dijo que sí ¡Vamos! ¡Vamos, doña Tere! ¡Vamos! Cuando al cine vamos me empieza a decir, papacito lindo ya me quiero ir Cuando al cine vamos me empieza a decir, saca esa mano o me voy a ir Cuando al cine vamos me empieza a decir, papacito lindo ya me quiero ir ¡Vamos! ¡Jepa! Indomables y nada más Muñequita linda le empiezo a decir, dame otro besito ya te puedo ir Muñequita linda le empiezo a decir, dame otro abrazo ya te puedo ir Muñequita linda le empiezo a decir, dame la cosita ya te puedo ir ¡En! ¡Pues en! ¡A la bis toque, испuke, y nada más! ¡A la bis toque! ¡Vamos! ¡Pues en! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada Siempre anda buscando amores a escondidas de su amada Pero maldicho soy yo que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras y una que otra casada Y andele mi raza Y andele mi raza Hay un tamarindo Donde una calandria Contrulló su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarle Al nacer el día Cuando está cantando Está de fiesta Pues simbolizando A la primavera La calandria canta Con mucha alegría Con clarina y flauta En su melodía Busca a su pareja Y se dan calor Y ninguno deja Su nido de amor Yo quisiera ser Yo quisiera ser Ese pajarito Hallar un querer Igual de bonito Perdona Que se dan calor No ¡Gracias! 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 Enamorado estoy de ti Casi loco estoy por ti Mi Lupita Por tu modo de mirar Por tu modo de bailar Por tu modo de reír Enamorado estoy de ti Casi loco estoy por ti Mi Lupita, por lo linda que tú eres, por la forma en que me quieres, por tu modo de reír Mi Lupita, niña bonita, mi Lupita, niña preciosa, yo te quiero de verdad Que Diosito yo le pido, que algún día tu cariño sea solo para mí Una paloma blanca, piquito de oro, se me acercaba Cerca de mi ventana me preguntó que por qué lloraba Le contesté que lloró porque mi amor se fue muy lejos Y todavía la espero y así llorando me pasó el tiempo Y todavía la espero y así llorando me pasó el tiempo Y la paloma blanca, piquito de oro, me consolaba Me platicó que un día su palomito no regresaba Que a solas fue a buscarlo, voló muy lejos por mar y tierra Y que su palomito lo haya muerto por la pradera Y que su palomito lo haya muerto por la pradera Y a esa palomita le pasó lo mismo que a mí Me abandonó mi paloma y ahora solo estoy, solo Y échale indomables, no se me rajen Ay palomita blanca, si le llevarás este recado Dile que la perdono y que me encuentro desconsolado Dile que venga pronto porque la quiero con toda mi alma Tráeme razones de ella o tan siquiera una esperanza Tráeme razones de ella o tan siquiera una esperanza Y la paloma blanca se echó a volar a buscar mi amada Por el que de verme triste vi sus ojitos también lloraba Ella al igual que yo su corazoncito llevaba herido Y la paloma blanca, viquito de oro, lloró conmigo Y la paloma blanca, viquito de oro, lloró conmigo Dedicada para ti Sandra Que eres la niña más linda que mis ojos han visto Y siempre, siempre lucharé por tu felicidad Hasta que la muerte Hasta que la muerte Venga y me lleve Venga y me lleve Paso de burro compadre La fiesta ya va a empezar Y mi grupo va a tocar La fiesta ya va a empezar Y mi grupo va a tocar Vamos todos a gozar El ritmo que traigo yo Vamos todos a gozar El ritmo que traigo yo Ya está bailando la lupe Ya está bailando la tuña Ya está bailando la lupe Ya está bailando la tuña Ahora bailarle tú, y todos a gozar Ahora bailarle tú, y todos a gozar La gente ya está bailando, y mi grupo está tocando La gente ya está bailando, y mi grupo está tocando Este ritmo sin igual, y a todos les va a gustar Este ritmo sin igual, y a todos les va a gustar Ya está bailando la Lupe, ya está bailando la Tuña Ya está bailando la Lupe, ya está bailando la Tuña Ahora bailarlo tú, y todos a gozar Ahora bailarlo tú, y todos a gozar A ver muchachos, vamos a festejar, ándale Eso, ya ven, hoy es sábado, y hoy nos pagaron Vamos a tomarnos un pulque Tú del changarro, pídame otro litro de pulque No me has pagado, lo que lo que se paga, como te lo siento a ti Te los pago el 31 de febrero, tú dame, ¿verdad muchachos? Claro, eso Bueno, y a qué se debe la fiesta muchachos Al nacimiento de Sandra Qué conjunto está tocando muchachos Los indomables y nada más Eso muchachos, vamos a saludar a toda la gente bonita Toda esa raza guarachuda que nos está oyendo, claro Sí, tú, cuñado Y a tu hermana también Y con todo el respeto debido a tu mamá Y tu papá, y tu abuelito ¿Verdad muchachos? Claro Usted del changarro, dígale algo a los muchachos Vamos a tomar y a gozar Que el mundo se va a acabar Je, 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 je ¡Muévete, gato! ¡Muévete, gato! Montado yo en mi caballo Paseando por la pradera Camino hacia la colina Donde me espera mi amor Alegre voy entonando La canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que allá me espera Y mi caballo dándose cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido paso Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá ¡Ay! ¡Ándale, compadre! Montado yo en mi caballo Paseando por la pradera Camino hacia la colina Donde me espera mi amor Alegre voy entonando La canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que allá me espera Y mi caballo dándose cuenta